El precio del camarón aumentó en esta temporada, así lo comentó el líder pesquero Manuel Aguilar, quien explicó que era necesario para poder mejorar la economía de los hombres del mar, ya que los costos de salir en búsqueda del oro rosado se encuentran por las nubes. Realmente esos son los precios que el camarón debe de tener, por los costos de operación, llámese comida, llámese reparación de embarcaciones, llámese cualquier fierro de un barco, o de un motor fuera de borda, vale un dineral. El costo del diésel nada más está casi a 12 pesos el litro. Entonces, si no se hubiera nivelado el precio del camarón, la actividad pesquera estuviera todavía un poquito más mal económicamente que como estábamos la temporada pasada. La producción, ahí se aman, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hay embarcaciones que ya tienen cuatro toneladas, tres y media, dos, hay unos que a lo mejor todavía no llegan a las dos porque han tenido deficiencias mecánicas. Pero la producción está bien. El precio del camarón, en promedio, como sale el camarón en los barcos, anda ya libre de maquila, de polvo y paja, como le decimos a algunos, puede andar entre los 170, 180, 190 o hasta 200 pesos el kilo. En Estados Unidos, el precio de la libra de camarón subió varios dólares. Sin embargo, hace apenas un par de días descendió 15 centavos. Yo tengo una comercializadora en Estados Unidos, Gio Mario 6 se llama. Y todos los días estamos pues al tanto de los precios. El camarón bajó un tantito la semana pasada, 15, 20 centavos bajó el precio. Pero nosotros dentro de nuestra empresa hemos seguido manteniendo los mismos precios y le estamos apostando a que por la falta de producción, a nivel mundial te hablo, el camarón no baje de precio. Le estamos apostando a que se mantenga o se levanten esos 15, 20 centavos que bajaron, que al productor, pues lo que menos queremos nosotros, por eso la constituimos esa empresa. El camarón es uno de los productos pesqueros más consumidos a nivel mundial. Cada año durante el mes de diciembre, cuando se comienza a escasear el producto, tiende a subir el precio. Sin embargo, Manuel Aguilar explicó que este año la tendencia es que el costo se mantenga estable. Con imágenes de Misa El Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.